Música Muchas veces se oyen voces negativas Que procuran hacerme de fallecer Soy sincero en confesar que algunas veces Me detengo y las quiero obedecer Soy sincero en confesar que algunas veces Me detengo y las quiero obedecer Cuando eso pasa me siento tan angustiado No tengo fuerzas, no tengo aliento No tengo a nadie quien me sostenga Grito por dentro, ayuda por favor No tengo a nadie quien me sostenga Grito por dentro, ayuda por favor Es ahí cuando a mi viene la palabra Es ahí cuando se escucha mi plegaria Viene el Señor y con voz suave y con ternura Dice hijo mío, tú eres más que vencedor Viene el Señor y con voz suave y con ternura Dice hijo mío, tú eres más que vencedor Música Tengo yo quien me defienda Y quien me ayuda y con su diestra Me fortalece y afirma mis pasos Y en mis alturas me hace andar Me fortalece y afirma mis pasos Y en mis alturas me hace andar Es ahí cuando a mi viene la palabra Es ahí cuando se escucha mi plegaria Viene el Señor y con voz suave y con ternura Dice hijo mío, tú eres más que vencedor Viene el Señor y con voz suave y con ternura Dice hijo mío, tú eres más que vencedor Dice hijo mío, tú eres más que vencedor Oh, 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 oh